¿Qué es la colonia de vacaciones? El retorno forestal y el día de mañana estamos saliendo al Carmen y también tuvimos la oportunidad de presenciar el cine, agradecer a los chicos de IMD que dejaron que los chicos entren de forma gratuita, así que una linda experiencia, muchos chicos, aproximadamente más de 150, una linda convocatoria, mucho calor, pero los chicos concurren. Esto ya está finalizando, ¿en qué horario estuvieron trabajando? Sí, está finalizando y por la cantidad de niños que se habían inscrito tuvimos que abrir dos turnos, uno a la mañana y el otro a la tarde, la mañana de 12 y media y la tarde de 15 a 18. Recién nos decía que ha sido una linda experiencia y más para los chicos, ¿qué experiencia se llevan los chicos? Sí, más que nada creamos la colonia para que los chicos vengan, compartan, se lleven las amistades y la idea es más que nada brindarle un servicio, que los chicos no estén en la casa mirando hoteles, sino haciendo actividad física y disfrutando de las vacaciones. Gracias. 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 Gracias.